Tres personas heridas fue el resultado de una colisión de dos vehículos en el kilómetro 3 del camino San Antonio Lamas. Uno de los móviles escapó del lugar. Dos vehículos chocaron acá frente, me imagino por exceso de velocidad, que esto ya es costumbre, es de todos los días, pasan a 120 hasta 130, el camino es angosto, más encima lleno de hoyos y no hay señales aquí donde puedan, no sé, restringir esto y en la noche es totalmente un camino oscuro, que la gente que pasa en bicicleta poco menos que lo atropellan, tiene que pararse. Si aquí no se puede andar en la noche, pues los autos pasan por ambos lados sin control. A veces pasan en un gallo oscurado, a mí me consta porque se han parado aquí a dormir, a dormir en los autos y nosotros mirando porque uno no sabe. Si puede ser, no sé, pues andan mirando para robar, ¿qué sabe uno? Y más control de carabineros, ¿no crees que también? También. Aquí lo único que se ve es cuando hay peleas para arriba, pasan los carabineros, pero esto es tarde, mal y nunca. La situación fue controlada rápidamente por los equipos de emergencias derivando a los lesionados hasta el hospital de Linares.